Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4109 Superastro Sol. Para este sábado 27 de noviembre, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, si acierta las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, 1, 6, 4, 5, el signo cáncer. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 1, 6, 4, 5, signo cáncer, 16, 45, cáncer. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario.